Bueno, estamos al 14 de noviembre y vamos a hacer un pequeño video refiriéndose al famoso debate entre Milley y Massa. La pregunta sería, ¿quién te da más miedo? ¿Milley o Massa? Entonces vamos a dar una especie de ayuda de cómo estamos nosotros mentalmente. Entonces quiero decir cómo está el estado de ánimo de la Argentina en este momento. Voy a dar un ejemplo muy simple. La semana pasada, el 4 de noviembre, en Parque Lesama, la hinchada de Boca estaba presenciando el partido Fluminense-Boca. Toda la hinchada de Boca, que eran más de 15.000 personas en Parque Lesama, empezaron a gritar como loco el gol de Fluminense. ¿Cómo se explica eso? Yo no soy psicólogo. Entonces, la respuesta muy simple es que no interesaba que el gol fuera de Fluminense. La gente necesitaba un orgasmo de alegría, vamos a decirlo así, no sé si corresponde. Terminada la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, comenzó la primer pandemia del siglo XX, la famosa gripe española. Que no era española, la gripe la empezó en Norteamérica, pero lo que dieron la noticia fueron los españoles. Por eso los diarios británicos titularon la gripe española, pero era una gripe que empezó en Estados Unidos y que mató 40 millones de personas. La gente no sabía cómo se contagiaba, solo sabía que se morían. Cuando terminó esa pandemia, que duró dos años, siguieron los años locos. El Charleston, la gente bebiendo alcohol a los locos, los famosos años locos de los años 20. Y eso como segundo tema, quiero decir que nosotros estamos viviendo también una etapa post-pandemia. Estamos de alguna manera queriendo vivir esos años locos. Con muchos quilombos, pero queremos vivir esos años locos para disfrutar dos años de pérdida de nuestra vida. Hay un film que se ve interesante que vieran, que es The Truman Show. Solamente lo aviso, después hablamos. ¿Qué está pasando en este momento? Hay crisis. Pero la plata no sirve para nada. Entonces se están batiendo los récords de asistencia a cines y a teatro. Hay gente que no tiene para comer, pero los cines y los teatros están llenos. Porque la plata no sirve. Hay que gastarla rápido. De alguna manera, el mensaje, volviendo al tema de la película The Truman Show, es que nadie quiere pagar el ajuste. Ya pasamos dos años de pandemia. Estamos pasando años de miseria. Y encima, ¿tenemos que pagar un ajuste? ¿Nosotros? ¿Por qué? La película The Truman Show, recomiendo que la vean, da un mensaje muy fuerte. Hay gente que está viviendo una situación a todas luces irreal y no quiere saber la realidad. Entonces, el mensaje de la película de Truman Show es, somos libres de imaginar lo que querramos. Y somos libres de decidir en consecuencia. O sea, podemos vivir en una utopía y decidimos vivir en ese mundo imaginario. Pero en la película también se dice que tenés la oportunidad de conocer la realidad de esta locura. Si rechazamos, si rechazamos reconocer la realidad, estamos en un país fundido, sin trabajo, manejados por chorros y corruptos. Pero, si rechazamos esa realidad y seguimos viviendo en este mundo ficticio, nunca vamos a evolucionar. El mensaje de Truman Show es eso. Si seguís viviendo en la fantasía, nunca evolucionás la película de ese mensaje. Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. Vamos a hablar del debate. En el debate se habló del Papa y del Vaticano. Yo quiero aclarar que Roca, Julio Argentino Roca, dos veces presidente de la Argentina, rompió relaciones con el Vaticano. ¿Por qué? Por la famosa ley 1420, la ley de educación laica y libre. El Vaticano no quería saber nada. Querían educación religiosa ilimitada. O sea que no se educara a todo el mundo, que quedara un populacho ignorante. Eso lo quería el Papa. Y los que fueran educados, fueron educados en escuelas jesuíticas. Bergoglio jesuítas, lo digo por la duda. Y aparte, paga. O sea que la iglesia iba a recaudar y educar y adoctrinar a la población. ¿Qué hizo Roca? Lo mandó a la mierda al Vaticano. Y hizo la educación libre y laica. Quiero recordar que Roca, antes de Roca, la Argentina civilizada era más chica que Uruguay. Después de Roca, fuimos el país de habla hispana más grande del mundo. Más grande que México, inclusive. Simplemente para que tengan una idea de quién es Julio Argentino Roca. Entonces, ahora quiero decir lo siguiente respecto al debate. ¿Por qué Milley no dijo algo muy importante? Lo que no le dijo Milley a Massa. Cuando Massa lo empezó a interrogar, como un inquisidor. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Ríos y Mares, como planteaste en la carta que presentaste a la justicia, en tu programa de gobierno, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Milley tendría que haberle dicho, no, pará. Acá el que tiene que responder, sos vos, Massa. Este es un quilombo el país, empobrecido, inflación. Sos el responsable del escalabro económico que tenemos. Pero Milley no dijo nada de eso. Se le invitó a responder todas las preguntas que le hacía Massa como un inquisidor, señalándolo. Javier, esto es el 10 de diciembre, vos o yo. No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni el pasado. Vos o yo. Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negaste. Yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste. ¿Pero cómo me voy a negar? Te haces lo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no? Sí, es una pasantía. Para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado si fuera por eso. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo. Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. ¿Y qué me pareció a mí la cara oculta de Massa? Porque hasta ahora estaba oculta esa cara. Massa mostró su faceta nazi. Massa interrogaba como un oficial de la SS. Esos oficiales que mandaban los chicos a las cámaras, a los judíos a la cámara de gas. Y a muchos partizanos también. Y a muchos gitanos también. Y a muchos que fueron antinazistas. Sin ser ninguna de las características que nombré antes. En este momento, ¿por qué digo que Massa es un nazi? Muy simple. Hay 15.000 cirugías de personas que están programadas para la cirugía. Esas personas, si no se las opera, van a morir. ¿Y por qué no pueden operarse? Porque faltan insumos importados a los que Massa no le otorgan los dólares. Porque él es el que maneja esto. Pero, ¿por qué digo que es un nazi? Porque él está viendo que esa gente se va a morir. Y sigue delirando como que quiere ser el próximo presidente. Ah, aclaro que para Insaurralde, y para el puterío de Insaurralde, y para el bote, el yate ese de coso, y el hogato de dos patas de Insaurralde, para eso sí hay dólares. Pero para los insumos hospitalarios no hay. Por eso digo que Massa es un nazi. Respecto al tema Margaret Thatcher, Margaret Thatcher era el jefe de gobierno británico. Nosotros atacamos a los ingleses. Ellos no nos vinieron a atacar. ¿Qué creen? ¿Que se quedaran sin responder? Y aparte yo pregunto, si la Thatcher no hubiera mandado a la flota, ¿sabés quién estaría gobernando hoy? ¿Y el nieto de Galtieri? ¿O el nieto de Benjamín Menéndez? ¿O el nieto de Suárez Mason? Porque esa era una casta fascista militar que había tomado el poder y nunca quiso hablar de elecciones. Por eso yo quiero decir que yo respeto a la Margaret Thatcher, yo diría que la madre de nuestra democracia. Porque gracias a la derrota en Malvinas, los militares entregaron el poder, se fueron a la mierda, y vino la democracia, cuyo padre consideró que es Alfonsín. Pero si hay que nombrar una madre, es la Margaret Thatcher. Aunque me puteen los fachos nacionalistas, pero es la realidad. Piensen que si hoy, la flota británica no hubiera venido, estaría gobernando el nieto de Galtieri, con un vaso de whisky. Ahora quisiera hablar del lado oscuro de Milley. Pero para hablar del lado oscuro de Milley, tengo que empezar a hablar de Urnequian. Urnequian es un personaje siniestro, un empresario extorsionador, un empresario extorsionador, y aparte un señor feudal. Les voy a explicar todo esto por qué. ¿Por qué es un extorsionador? Fíjense en el contrato, si lo pudieran ver algunos, que tiene de concesión de Aeropuerto 2000. En el contrato de concesión, dice específicamente que si a él le sacan la concesión, él retira todas las mejoras que hizo. Claro, si vemos la frase así simplemente, no dice nada. Pero ustedes van a ver ahora unas fotos de la estructura de Aeropuerto 2000 en Ezeiza. Van a ver que toda la estructura es desmontable, no está agarrada al piso, está atornillada. O sea que con 100 obreros y con llaves francesas, en 10 días pueden desarmar todo el aeropuerto de Ezeiza, subirlo arriba a los camiones y llevárselo a venderlo como chatarra. Por lo tanto, si a él le sacan la concesión, nos quedamos con un desierto en vez de un aeropuerto. Bueno, por eso yo lo llamo un extorsionador. Los abogados que firmaron eso de parte de Aeropuerto 2000 han que sacar el sombrero. Pero los que firmaron eso de parte del Estado argentino hay que fusilarlo en Plaza de Mar. Eso sí que es ser vendepatria. Porque si yo alquilo un departamento y hago una mejora, al irme, la mejora queda para el propietario. Y acá no se cumple esa ley. Segundo, ¿por qué digo que es un señor feudal? Todos los ejecutivos que trabajan en las empresas de Burnequian, todos me refiero hombres, tienen que pagar el derecho de piso, que en este caso es el derecho de pernada, tener sexo. Generalmente, el ejecutivo joven entre los 20 y 30 años, si no pasa por la sábana de Burnequian, no sube para Rinald, termina mal. De los 3.700 empleados que tiene, no creo que se lo haya fifado a todos, pero una gran mayoría debe tener fisura de finta. ¿Por qué tengo que contar todo esto? Porque este hijo de puta es dueño de todos los aeropuertos de la Argentina. Aparte, podría contar de cuántos tipos no pagan tasa de aeropuertos. ¿Por qué tengo que contar eso? Porque yo soy amigo de Nijan de Besián, el dueño de Puma, una empresa de zapatillas muy famosa. muchas veces la compañía de aeropuertos, yo pagaba tasa de aeropuertos y él no. Usted no. Él me dijo lo de la colectividad armenia no pagaba. No sé, tengo unos cuantos casos así. Es muy fácil comprobarlo. Cantidad de pasajeros menos cantidad de gente que pagó tasa, ahí van a saber cuánto no pagan. Eso es una estafa al Estado. ¿Por qué no se investiga? Porque lo corrupto de la cámpora todo branguita y por eso se callan la boca. Entonces, ¿por qué tengo que explicar todo esto? Que la cosa es desmontable, que el tipo es un extorsionador. Este es el mejor alumno de una Ikeana en mi ley. Esta es la pregunta que yo hago. Mi ley no nos dejará todo atado con alambre semejando a lo que es el aeropuerto 2000 y la estructura desmontable. pero hay una realidad que está pasando en la Argentina. La inseguridad. Pero ya no estoy hablando de los motochorros que te afanan. Estoy hablando de los posibles atentados que van a venir. Hace tres días Miguel Ángel Tomás, peronista, diputado, estuvo a cargo de la SIDE, en un programa de televisión junto a la famosa periodista catalana Pilar Rahola. Le digo para referencia. No estaba en polémica en el bar. Estaba con Pilar Rahola. Que según los informes de inteligencia que él recibe porque él está conectado con todos los servicios de inteligencia. Otro, otro, Tata Joffre me parece, otro pelotudo más. Dijo que Irán está preparando células terroristas en Bolivia. Y que vía Bolivia o Ejero Volá desde el Paraguay vamos a subir un atentado en muy poco tiempo. Está bien. Para vos, pelotudo, Tomás, en este momento acá en la Argentina hay cerca de 200 palestinos chilenos. 200 palestinos chilenos. La mayor inmigración de palestinos fuera de Asia Menor están en Chile. Inclusive en club de fútbol palestinos. Esos tipos no son católicos. Son musulmanes. yo los he saludado por la calle. Son musulmanes. No quieren tomar vino, no quieren tomar alcohol. Las mujeres andan con el... Esos tipos pueden pertenecer a la yihad islámica. Esos pasan por acá. Han pasado caminando por el lado mío. Masa, los tenemos adentro. Hay 20.000 turistas chilenos, pero en esos 20.000 hay 200 que son palestinos chilenos que pueden pertenecer a la yihad. Y este pelotudo dice que van a venir de Bolivia y de Paraguay. Inútil de mierda. Entonces, terminado este comentario y volviendo al tema de la próxima elección, mi pregunta es entre más y mi ley ¿quién te da más miedo? Gracias.